El episodio es tan de todos los días, la familia a bordo de la camioneta para ir al médico, la abuela, el nene se quedan en la camioneta, demoraron más de la cuenta, unos minutos más de la cuenta y cuando sale el abuelo con la nieta, se encuentran con que la camioneta no estaba y entonces primero esperaron probablemente, si habían tenido que mover el auto, que había pasado, la espera se extendió demasiado y ya cuando cayó la noche se hizo la denuncia en la comisaría. Estamos en la comisaría segunda de Martínez y estamos con María Belén desesperada porque no está tu hijo, porque pensabas que iba a volver, porque tampoco está tu suegra. Bueno, vamos a dar detalles concretos en medio de esta angustia, la denuncia está hecha, por ahora nada. No, por ahora nada, la denuncia se hizo ayer a las 5 y cuarto, o sea, ya cuando se vio que la camioneta no estaba, mi suegro llamó al 911, como están acá nomás, lo fueron a buscar y ya vinieron para acá e hicieron la denuncia. Vamos metiendo datos de la camioneta, es una EcoSport gris, la patente LB Larga Q282, estaba con nafta y sabía manejar. Sí, ella sí, antes de tener la insalma ya ha manejado un montón, o sea, ella sabía manejar. Este dato no es menor, Claudia, 74 años, sufre Alzheimer hace cuánto? Dos años, tres años. Ella no tenía celular encima, porque no andaba con celular, pero sí tenía plata y su cartera. Exactamente, y su DNI, todo adentro de su cartera. Cuando no aparecía el episodio de Alzheimer en estos últimos años, ¿ella se manejaba normal, iba a comprar, salía, se manejaba con los nietos? Totalmente, no con los nietos porque ella vivía en otro lado, en Releu, con lo cual, como nosotros vivíamos acá, no se manejaba con los nietos. Pero sí, se manejaba normal, trabajaba, salía, iba, venía, no tenía ningún tipo de problema. En principio, no es que tenían que hacer algo más mientras esperaban, es decir, tendrían que haber estado esperando a bordo de la camioneta. Exactamente, sí, 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 haberse quedado esperando a mi suegro y a mi hija. A ver, Santiago estaba con el uniforme del colegio. Exacto, era pantalón gris, camisa celeste, medias azules, zapatos negros, la corbata del colegio que lleva el logo del colegio, que es medio azul y roja, que es un corbatín, no es la corbata, es más cortita. El suéter Scott en B con el logo del colegio, azul marino y la campera polar azul marino también con el logo del colegio. Es importante sumar el otro dato, es cómo iba vestida Claudia, porque tenía botas de lluvia, un pantalón azul, una blusa color mostaza, un chaleco rosa y un impermeable negro. ¿Por qué sumamos estos datos? Porque si ella se mueve, se baja del auto, sale a comprar o algo, la van a ver a ella y tenemos las fotos para que la identifiquen. Nadie se comunicó, por ahora no hay novedades. No, no hay novedades. ¿Hay algún lugar donde pudiera ir ella? ¿Algún sí recuerdo cercano que diga, bueno, voy con el auto hasta tal lugar porque hay que ver dónde pasaron la noche? La verdad, eso es lo que me pregunto y me aterro un poquitito. Yo tenía entendido que por ahí se iba a ir para su casa, para lagartos, o por ahí iba a ir a mi casa a dejar a mi hijo. De hecho, había gente en esos dos puntos, la policía me indicó eso. Claro, ¿no volvió a su casa, digamos? Ni tampoco, pasó por la mía, o por lo menos a mí no me tocó el timbre. ¿Qué te dicen en la comisaría? ¿Cómo son los pasos formales después de una denuncia, búsqueda de personas? Cámaras en la zona, está en barrio, esta esquina donde dejaron el auto, la camioneta. Pero no hay cámaras, en esa esquina no había. Pero sí en las avenidas, ¿se están rastreando? Sí, están rastreando y también el nodo de seguridad que la vieron pasar en la camioneta a baja velocidad con las luces apagadas. ¿A qué hora? Ocho y media, varias veces la vieron, pero la última vez fue ocho y media por General Paz y Mosconi. Y después la vieron creo que cerca de las 10 de la noche en la bajada de Eva Perón. ¿Esa fue la última? Sí. En la bajada de Eva Perón, ¿qué altura sería? Desconozco. Pero la zona es, ¿todavía esta zona? No, Eva Perón no es acá. No. No, no es acá. No, Eva Perón no es acá. Es Capital Federal. Avenida Eva Perón, cerca del autódromo, me apuntan mis compañeros, mis colegas, para entender. Porque evidentemente hubo, ella sí se subió a la camioneta y no se identifica en la cámara, se identifica a ella en la imagen. Sí, se la identifico, sí. Porque uno tiene la duda de si alguien más pudo haberse subido, no. Tal cual, no. Teóricamente la policía dice que es ella, identifican que es ella la que están manejando. O sea, se habría subido a la camioneta y está con tu hijo, digamos, eventualmente dando vueltas. Exacto. El tema es dónde pasaron la noche y cómo están. Son importantes estos datos que estamos aportando. Imaginen ustedes que es un rompecabezas que aquí ahora se está armando. Por eso estos datos, por eso ver, entonces se identificó a la camioneta en movimiento. Evidentemente esta mujer, probablemente con este episodio de Alba Seymar, se lleva a su nietito y el tema es dónde están. Las fotos están circulando en todos los medios de comunicación, está la denuncia hecha. Está esta vestimenta de cómo iban ellos, tenía plata encima, pero no celular, pero sí una medallita por esta situación. La medallita que tiene Claudia, tiene un teléfono. Que es el de mi suegra. Exactamente. Exacto. O sea, a quien le parezca verla o reconocerla, allí en esa medallita hay un contacto más allá del que está circulando también puesto a disposición, o por supuesto la comisaría segunda de Martínez.